A shawanda, ¿para qué sirve y todos sus beneficios? La shawanda, que su nombre científico es la Guitania somnífera, es una planta adaptógena. ¿Qué significa adaptógena? Son plantas que crecen en condiciones extremas, o mucho frío, mucho calor, mucha falta de nutrientes, y a pesar de eso sobreviven. Estas plantas en la naturaleza tienen una gran ventaja para nosotros y son muy útiles. Es la planta adaptógena más segura de las que se ha estudiado hasta ahorita. Y tiene estudios científicos en deterioro cognitivo, o sea, sirve para la memoria. En pacientes que tienen un sueño que no es reparador, mejor el sueño reparador. Estudios científicos en tiroides, es especialmente utilizada en hipotiroidismo subclínico, o sea, cuando el paciente tiene elevadas las cifras, pero no están tan malas como para decir que es un hipotiroidismo grave. Con solamente 300 miligramos de 2 a 16 semanas, se solucionan después los niveles. Es como es una adaptógena, mejora la capacidad de la glándula suprarrenal de producir cortisol, que esto nos va a ayudar a que controlemos mejor las situaciones de estrés. Así que, en el caso del estrés, que es lo más conocido, y la ansiedad, resulta que en medicina natural es lo primero, es lo urgente que tenemos que trabajar. ¿Por qué es como urgente trabajar esas dos cosas? Porque esas dos cosas bloquean los mecanismos de reparación de nuestro cuerpo. Es urgente que se maneje eso, y después de eso, todo empieza a mejorar. Es más fácil cuadrar a un paciente así. Si tu médico te está tratando todo y no tienes resultados, de pronto puede que tengas una ansiedad o un estrés no contemplado. Cuando un paciente piensa en un adaptógeno, solamente piensa en que me va a devolver energía y me mejora la glándula suprarrenal. Inclusive, en pacientes que tienen una disminución de la líbido, acompañado de mucho estrés, resulta que la chaguanda mejora el deseo sexual, mejora la líbido, mejora la producción de testosterona. Hay muchos estudios aleatorios, doble ciego. O sea, doble ciego significa que los que tomaron la chaguanda, hay dos grupos. Los que toman un placebo, o sea, no les dieron la chaguanda en una pastita de mentiritas, y el otro grupo, les dan la chaguanda sola y ni los pacientes saben quién está tomando placebo, ni los terapeutas, nadie sabe qué está tomando, pero están tomando algo y evalúan después los resultados. Resulta que en pacientes ansiosos se disminuye la ansiedad en un 70%. Los síntomas de ansiedad en un paciente ansioso se pueden llegar a disminuir en un 60% comparado con el placebo. Y el insomnio comparado con el placebo disminuye en un 50%, o sea, notoriamente es muy beneficiosa. La chaguanda en ese estudio se utilizaron 3000 miligramos al día. Y en comparación al placebo, donde hubo unas mejoras del 5.5%, hasta el placebo sirve como sanador, y se hizo por dos meses. O sea, es muy contundente. Él dice que no hay que ser tan alarmista, que la chaguanda es tan maravillosa como no la pintan, porque los estudios... Número uno, si bien hay metaanálisis, no hay más de 1500 pacientes, o sea, la muestra de pacientes es muy pequeña. Segundo, no habla en el estudio del tipo de proceso de extracción de los nutrientes que tiene la chaguanda, el proceso en el cual se preparan los medicamentos para saber que es un extracto estandarizado. Y también se habla que desde la perspectiva de la medicina tradicional, o sea, no estamos hablando que se hace terapia, ni manejo emocional, ni ningún acompañamiento, sino solo con la chaguanda. Y en otros estudios aparece que la chaguanda es muy bien tolerada, máximo tres meses. Después de los tres meses puede variar. Entonces, por eso en este segundo estudio nos dice que hay que ser precavidos, porque un paciente que la toma por harto tiempo puede tener resultados totalmente diferentes. ¡Ojo! Porque también tiene contraindicaciones. Pacientes con problemas hepáticos les puede dar una hepatitis fulminante o elevación de transaminazas que puede ser pasajera. Por eso siempre que manejemos un paciente con la chaguanda, nosotros tenemos que empezar a manejarle el hígado, empezar a sanar el hígado, porque pues obviamente que va a ser un factor que va a aumentar el riesgo de tener algún padecimiento hepático. No es recomendable en pacientes con cáncer de próstata. ¿Por qué razón? Porque resulta que disminuye los efectos de muchos medicamentos de quimioterapia. No utilizarla en embarazo, no es segura, no se ha demostrado, pero siempre les digo que el embarazo se está formando un ser humano y cualquier químico que puede influir puede afectar la formación del bebé. Tercera y última recomendación. En pacientes diabéticos que están recibiendo medicamentos para bajar los niveles de la glucosa, hay que tener mucha precaución porque la chaguanda puede generar disminución notoria en los niveles de glucosa generando hipoglicemias y eso es horrible. Que un paciente esté normal cuando que le den ganas de desmayarse y pues obviamente todos los riesgos que puede traer. Así que ya conocen la chaguanda, una muy buena forma natural de acompañarla. Espero que esta información haya sido de utilidad. Si le gustó, denle un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales. Si a usted le interesa una consulta médica conmigo donde le manejaré jugos verdes, alimentación específica para su casa, exámenes de laboratorio de productos naturales, cambio de hábitos y contexto emocional, aumentamos la capacidad de sanarnos. Nos pueden escribir este número de WhatsApp que mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.